Fiesta, ya no es Fiesta Radio. La fiesta continúa. Capaz de todo, así este grupo que desde que representó a nuestro país en Eurovisión no ha parado de triunfar. De Nash, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bueno, decía lo de capaz de todo porque así se llama vuestro primer disco. ¿Hace falta mucho valor para tirarse a la piscina en este mundo de la canción? Pues sí, la verdad que sí. Y más como están ahora mismo las cosas, es muy complicado, pero yo creo que hay que luchar por las cosas y por los sueños. Y el nuestro es este, ¿no? Entonces hay que estar ahí. Hay que ser capaces de todo. Pues sí. ¿Y así llega Garabatos? Por fin. Por fin, ¿no? Sí, que nos ha costado. Este es el tercero ya, pero han pasado dos añitos y pico desde el anterior y parecía que no llegaba, ¿verdad? Oye, y contadme qué habéis estado haciendo en este tiempo. Pues componer. Pues muchísimas cosas hemos estado componiendo. Ah, digo, ahora dicen muchas de fiestas. Había tiempo para todo, la verdad. Es la verdad. Pero evidentemente, bueno, hay 15 temas en el disco, entonces hemos hecho 8 de ellos, hemos escrito 8 de ellos. Y hemos estado muy pendientes de toda la grabación, hemos estado haciendo un documental, que tiene un documental en el disco también. Oye, porque voy a aprovechar que no solamente es buena música la que encontramos aquí, sino que es una edición curradísima, estupenda y de una gran calidad. O sea, que hay veces, os lo iba a preguntar, ¿qué opináis de la piratería? A veces que dicen, no, es que da igual para escuchar la música, pero es que este disco no se consigue simplemente... Hay que comprarlo. Claro, hay que comprarlo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay mucha gente que vive del trabajo de un disco y nosotros hemos querido hacer una versión distinta, ofrecer algo más de lo que ofrece un disco normal, como son 15 temas, ¿no? Que no es lo normal que esté en un CD, el DVD y es un libro CD con 28 páginas, ¿no? Además, tiene un documental de 45 minutos donde contamos un poco toda la evolución del grupo desde que empezamos hasta cómo ha sido el proceso de grabación, ¿no? Entonces, es una edición que yo creo que gusta tener y que es para combatir el tema de la piratería porque cada vez se venden menos discos. Y que merece la pena, además, ¿no? No es solamente las canciones del disco. Componéis vosotros, me ha dicho, ocho de los temas. Sí, bueno, compusimos en su día, nos fuimos tres mesesitos por donde me criaba, en Chipiona, y nos fuimos allí, nos reclutamos tres meses, nos perdimos del mundo, allí con las barbas, y estaba toda la casa llena de garabatos, por eso de ahí el nombre, estaba toda la casa llena, que sí, hojas por aquí, hojas por allá, de recortes. Pero, ¿por qué ibas vosotros poniendo las letras? Tintando, claro. Y tirándolas, ¿no? Y tirándolas, ¿no? Muy bonito. Sí, no, hombre, así estaba la casa. Era para tener una excusa para el nombre del disco, ¿verdad? Claro, lo hicimos queriendo. Y la verdad es que nos fuimos tres mesesitos allí y compusimos 20 y tantas canciones, de oído, ¿eh? No tocamos ningún instrumento, él está empezando a tocar la guitarra, pero componemos de oído grabando con el móvil. La verdad es que viendo componer es un cuadro, pero... Sí, está bonito, estoy deseando ver el documental. Para que tú veas las cosas que te pones en contra ahí, ¿no? Pero componemos, sí que nos hemos atrevido a componer, y en este caso hemos metido ocho temas de los 15, aunque hicimos 20 y tantas, pero hemos metido ocho. Y vamos, imagino que os han dado entonces libertad para elegir vosotros, que a veces se piensa, no es que los artistas los tienen un poco encorsetados a la hora de la discográfica, o de hacer, no, veo que habéis vosotros elegido. Sí, hombre, en este ya es el tercer disco que hacemos, y en este hemos tenido un poquito más de libertad y de tiempo, porque tanto en el primero como en el segundo, pues íbamos a mata caballo y gira y tal, y en este sí hemos podido tener la suerte de tener el tiempo, y después de poder tomar las decisiones para todo esto. Claro, es que imagino que también después de Eurovisión fue todo un poco apresurado, ¿no? Exacto. ¿Qué queda de esos chicos? ¿Buena experiencia? ¿Queda buen recuerdo? O bueno, ¿cómo lo valoráis ahora? Muy buena experiencia, el 2007 fue un año que curramos muchísimo, de hecho, Eurovisión fue un poco el despunte de nuestra carrera, hicimos muchísimos conceptos en España y también salimos fuera, y de hecho volvemos a salir fuera también este año, y Eurovisión nos ha marcado y nos va a marcar siempre, y de hecho siempre decimos que si nos ofrecieran volver de nuevo, iríamos encantados. ¿Sí? Sí, y es que gracias a Eurovisión, pues tenemos clubes fans en 23 países, o sea, hay delegaciones de clubes fans en 23 países, que es algo que de otra forma sería impensable. Bueno, es que tengo aquí apuntado más de 2 millones de visitas a la web de vuestro club de fans. Asusta, ¿eh? Hombre, eso iba a decir, o hace sentir bien o un poco de miedito, ¿no? No, muy bien. Chicas, chicos, calma, ¿no? Calma, eso sí que nos queráis, pero bien. Que sigan, que sigan, que suba, que suba. Hombre, está bien, eso digo, pero un poquito de decir, madre mía, ¿no? Que no sé... Nos tratan con mucho cariño y mucho respeto. Nunca hemos tenido tampoco, ¿verdad? No hemos tenido problemas así de decir alguna cosa fea, ¿no? Todo lo contrario, siempre es cariño, y gracias a ellos y a ellas, pues es que tenemos tercer disco, que tenemos gira y que seguimos aquí, ¿no? Bueno, pues, ¿qué os parece si para empezar le dedicáis una canción a esas fans y a esos fans? ¿Por ejemplo, un trocito? Sí, un poquito de en medio de la calle, que es nuestro primer single. Es verdad, bien, sean los que están viviendo aquí. Es un video precioso que os invitamos a que lo veas. ¿Viste por ahí atrás? Dale. ¿Está bien? Ya no encontrarás a nadie que jamás te quiera como yo, te abrace como yo, te bese como yo, en medio de la calle. Y ahora dímelo, ¿quién más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que vales como yo? Oye, para que luego no se quejen las fans, ¿no? Y los fans, insisto siempre que, aunque sean chicos, tienen fans de todo tipo y de todas las partes del mundo. Es una pasada, realmente. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo es vuestro día a día? Tengo que decir que todo soy andaluces, tú de Tenedife, marca un poco. La forma de vida, un poquito la forma de ser, se parece, ¿no? Pues sí, somos todos del sur y eso es por las venas. Desde Peñaperro para abajo. Desde Peñaperro para arriba tú es Alemania, ¿no? Por lo menos. Así que por aquí nos parecemos mal. Bueno, la verdad es que nosotros, bueno, sí que es verdad que tenemos la suerte en este caso de ser andaluces y él también del sur y que no es una forma de humor y todo eso. Es muy parecido, ¿no? Y nuestro día a día, pues somos tres chavales normales, depende de la época del año. Si ahora mismo, por ejemplo, que estamos de promoción, de concierto, pues la verdad es que estamos para arriba y para abajo todos los días. Pero luego nuestro día a día es... Somos normales, ¿de qué te ríes? A ver, ¿quieres contar lo que él no haya dicho? No, no, no. Yo siempre lo digo, que la gente dice, no es que los artistas que bien viven, no, que trabajáis mucho. Hay mucho ocurrido. Pero vamos a decir la verdad, que yo me meto mucho con la gente y digo, anda, que... Ah, por cierto, ¿a qué hora os levantáis? Es una curiosidad. En 10 como hoy a las 6 y 7 de la mañana. Bueno, pero es lo normal. Ahora en invierno cuando soy raro, ¿a qué hora levantáis? Cuando estamos en la cueva... Como los ososos, y metramos ahí... A las 11 es temprano ya. ¿Sí o qué? A ver, yo por lo menos soy más nocturno. Yo también soy nocturno. Yo creo que es la vida un poco del músico, la gente que nos dedicamos a esto... Sí, con esa excusa aquí no madruga nadie, con la vida del músico que tenéis un poquito de morro. Está bien la excusa, ya vale, ya vale. Pero está estupenda, pero vamos. Oye, lo decía antes y es cierto. A veces el ser guapo o el tener un buen aspecto, la gente dice, no, es que piensan que abre puertas, pero también fastidia porque te encasillan. Vosotros, que sois unos chicos guapos, lo tengo que decir, lo tengo aquí, lo siento si me tenéis envidia vosotros. ¿Eso os ha facilitado las cosas o también hace que te encasillen un poco? No, hombre, la verdad que... Habla el guapo. ¿Te das cuenta? Eh, que guapos se los trae. Directamente has sabido hablar guapo. Con mis niñas. Qué malo, ¿eh? ¿No? Está bien bien, está bien bien. Habla guapo, habla tú. Esta es tu cámara. ¿Esa es la mía? Sí. Pues yo quería decir que en aquella cámara que es la mía... Es la tuya cuando quieras pagar las letras, que las debes todavía, ¿eh? Sí. Dos o tres debo, por lo menos ya. No, hombre, que sí que... Siempre el que te encasillen... Ya me he puesto a estar nervioso. Pues no, no es bueno, ¿sabes? Siempre... ¿Tú no le eches cuenta a esta gente? No, sí, ya los... Sí, oye, que lo que tenemos es ser abaganera, la española y esas cosas, pues ya está, que de envidia porque le dé, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé, siempre eso es malo que te encasille, a nosotros nos ha venido bien porque hemos arrastrado a lo mejor un público más jovencito y tal y cual, pero nosotros en este disco, en Garabato, lo que queremos es que se nos conozca por nuestra música, por cómo componemos, cómo cantamos y, bueno, por lo que es. Ay, Mari, ya estamos viejos ya y todo. Ya no somos niños que empezamos, ya llevamos seis añitos, ¿eh? Bueno, uy, uy. De todas formas es cierto que a veces se dicen, bueno, eso engancha a un público joven, pero si se hace buena música cuando pasan los años, ese público sigue siendo vuestro público, ¿no? Yo siempre digo una cosa, en los discos anteriores puede que no fuera tanto así, pero en los discos anteriores les gustaban más a los hijos, digamos. Ahora tengo el ejemplo de muchos padres que van en el coche a lo mejor llevar a las hijas al colegio y nos dicen, oye, me gusta más a mí a lo mejor que a mi hija pequeña, en este caso. Claro. Creo que si tiene que haber un disco nuestro que le pueda gustar a la abuela, al padre y al niño, es este. Claro, y la buena música no consigue al final fidelizar a ese público de cualquier edad, ¿no? No, no, sí, que ese es el reto un poco. ¿Qué, has visto tú como tú al final también hablabas? ¿Has visto? El segundo, el segundo va guapo. Pero no por guapo, sino por cara, por inteligente. Qué malo. Bueno, ¿y cómo se plantea el añito? Contame. Pues muy bien. ¿Ahora qué pasa? Ahora ya no... Al inteligente, claro. Al inteligente, qué malo. El que se sabe la fecha, no, no me sé la fecha, por cierto. No, muy bien, muy bien. No, en general, en general. Yo no quiero fechas que ya las iremos dando aquí, siempre damos en nuestra agenda, os recuerdo, chicos, que vamos a daros todas las fechas de The Nast de sus conciertos. Ahí la tendremos. Pero un poco en general. Muy bien, la verdad es que muy contentos con la salida del disco, que se está respondiendo muy bien. Como ha dicho antes Miquel, tenemos viajes al extranjero, vamos a Helsinki, vamos a Estocolmo y también próximamente a Latinoamérica, que promocionaremos el disco allí. Y aquí en España, pues, hemos hecho gira invierno-primavera y en verano más y mejor. Continuaremos. Continuaremos, tú y continúes, como dicen. Exacto. Mayormente vosotros, como dicen, si continuaremos. Yo contando la fecha, mirad. Oye, despediré de nosotros cantando. Venga, vamos a hacer... ¿Hacemos sin ti? Sí, vamos a hacer sin ti, pues, una canción que le queremos dedicar a todos nuestros seguidores y seguidores. Pues, muchas gracias, antes de nada, mil gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, casi un placer estar en Andalucía. Eso, y volver en invierno para que os vea raro, ¿vale? Nos quitamos disfrazos, ¿no? Bueno, bien. Sin ti, enero ya no empieza nada, a mí siempre estará tu cara, agosto, obvio, que te perdí. Sin ti, el sol de marzo es un invierno, septiembre ya se me hace eterno, diciembre y tú no has vuelto a mí. Y tú sabes, ya no encontrarás a nadie que jamás se quiera como yo, te abrace como yo, te abrace como yo, te abrace como yo, en medio de la calle. Y ahora dímelo, ¿qué más te hará reír? ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién sabe lo que no hares como yo, como yo, como yo, como yo? Sé que nos hemos hecho daño, que ninguno ha sido un santo, que cuesta demasiado perdonar. Pero hicimos algo grande CanalFiestaRadio.es Esta es nuestra dirección Noticias, concursos Nuestra lista, nuestra...